Música En esta ocasión les voy a presentar este trabajo sobre una Volkswagen Caribe Que consta de equipo NXS, amplificadores y subwoofers Tiene medios DS18 y Ward Audio enfrente En este caso esta Caribe llegó prácticamente con la cajuela sin nada Ni siquiera las molduras que originalmente vienen en esta parte Así que se fabricó un panel para albergar al mismo tiempo el medio DS18 Y su Twitter que están en paralelo a uno de los canales del amplificador NXS Que con sus cuatro canales alimenta perfectamente este par de medios Así como un par de medios Ward Audio en las puertas frontales En cuanto a las notas bajas tenemos otro amplificador NXS Que entrega su máxima potencia a dos ohms Así que es perfectamente compatible con dos subwoofers de la misma marca de una bobina Se realizó el trabajo buscando un diseño moderno sobre un vehículo antiguo podríamos llamarlo así En el diseño nos enfocamos tratar de realzar o resaltar la marca Así como darle seguimiento por ejemplo en el diseño Nos enfocamos en lograr este acabado que traían ya los amplificadores Y así se ve algo más armónico y así aprovechamos también ahí mismo para poner el logo del taller Un limer del carajo y seguridad Nos encontramos en Atlacomulco, Estado de México Y vamos a enfocar también la puerta delantera donde se fabricó un panel En la tapa de la puerta Lo mismo esta Caribe llegó prácticamente sin tapas Se fabricaron esas desde cero Se buscó un look moderno Enfocados básicamente en el diseño de un Volkswagen MK6 por ejemplo Y esta Golf Seguimos prácticamente el diseño de las líneas Tiene elevadores eléctricos El medio guard audio Está bien resguardado ahí Y se fabricó una manija personalizada Que queda bien sujeta a la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!